Derrota de la selección española en este partido, clasificatorio para la Eurocopa de Suecia del 92 ante Checoslovaquia. Checoslovaquia 3, España 2 ha sido el resultado final. Al final de los primeros 45 minutos se llegó con empate a 1. Ese era el primer tanto, el gol de Danek, que adelantaba a la selección checoslovaca. El tanto que vemos repetido en el minuto 16 de la primera parte. Su autor Danek. En el minuto 30 iba a llegar el gol del empate del combinado nacional. Después de esa larga jugada, el balón que llega nuevamente a Emilio Butragueño cede hacia Roberto y el disparo de Roberto que bate al guardameta Miklosko. Era el empate a 1. Ahí está repetida la acción, el disparo de Roberto, el balón que pega en un defensor checoslovaco y que acaba en el fondo de la portería checa. 1-1, final de los primeros 45 minutos. La segunda parte que comenzaba con expectativas, por lo tanto. Enseguida iba a llegar el primer tanto español en esta segunda parte, el segundo. Es la jugada de Quique Flores, el centro y el remate final. De Carlos, batiendo al guardameta Miklosko. Era el minuto 9 de esta segunda parte. El centro de Quique Flores y el remate de Carlos. Minuto 9, 1-2. Y la alegría de los jugadores de la selección sub-21 que estaban presentes en el estadio Strahov de Praga. En el minuto 12, ocasión para la selección checa. Ese centro de Vilek lo despezó finalmente la selección española. Y en el minuto 13, de nuevo, ocasión para Checoslovaquia. El disparo de Danek lo detiene Andoni Zubizarreta. Estamos en el minuto 15 de esta segunda parte cuando Luis Suárez realiza el primer cambio en la selección española. Abandona el terreno de juego Carlos y entra en su lugar Vaquero. Y seis minutos después, en el 21, va a llegar el gol del empate para Checoslovaquia. El 2-2. Ahí está Danek, que dispara, y Zubizarreta, que a pesar de tocar el balón, no puede evitar que atraviese la línea de gol. Esa es la repetición del segundo tanto Checoslovaquia. Minuto 21 de la segunda parte. Ocho minutos después, ocasión para el combinado español. El centro de Michel lo cabecea Roberto para que Miklosko detenga. Y dos minutos después, en el 31, va a llegar el 3-2. El balón lo rematará finalmente Moravchik. Michel no pudo evitar el remate del jugador checoslovaquia. Ahí está el gol de Moravchik repetido. En el minuto 37, ocasión para José Mario Vaquero, que cabecea, que rematará después de este saque de esquina de Michel. Y en el minuto 40, nuevo cambio en la selección checoslovaca, Belak, que entra en el terreno de juego sustituyendo a Vilek. Y en la selección española, es Guillermo Amor el que sustituye a Michel en el minuto 42. Y la última jugada de peligro, del recién incorporado Kuka. El remate final de Hasek lo despejó la zaga española. Final del partido, Checoslovaquia 3-2 España.